Aeropuerto Stansted, 33 kilómetros al norte de Londres. 2.30 PM. Aterrizó, saltó. Agente Banning, Lancaster de MI5. ¿Qué tal, John? Llegó antes, ¿no? No, cambiamos itinerario. Entiendo. Entre menos gente sepa los movimientos del presidente, es mejor. ¿Por qué no me avisaron? Nadie lo sabía. Así es como mantienes la sorpresa. Bueno, gracias por la ayuda. Catedral de San Paul, 3 PM. Con seguridad a niveles sin precedentes en anticipación al funeral, que iniciará solo dentro de una hora, esta no solo es una reunión de los líderes más poderosos. Es el evento más protegido en la Tierra. Afirmación, confirmando hora de llegada. Blanco tiradores en posición. Todas las unidades en posición. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, autorizado a aterrizar. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. Marín 1, 2 y 3 en acercamiento final a la casa Somerset. ¡Gracias! ¡Gracias!